¡Hola, hola niños! ¡Dios les bendiga! Hoy vamos a hacer un cuadro con un trozo de árbol. Muy bien, hoy vamos a tener un cuadro y vamos a necesitar los siguientes materiales. Un trozo de tronco seco, un chamisito por ahí, también igual seco. Unas rocas, un pincel, pintura y un rollo con el lazo. Vamos a hacer una manualidad, pero hoy va a ser una artesanía. Vamos a trabajar este árbol y vamos a convertirlo en un hermoso cuadro. Vamos a necesitar algunas rocas para poder hacer lo siguiente. Pero antes de ponerlas ahí, les voy a contar algo. Y es, ¿saben? Todas estas rocas, perdón, todas estas árboles tienen esas líneas. Y a veces nos preguntamos si qué serán esas líneas. Resulta que esas líneas son porque en las regiones donde hay estaciones cada año, los árboles engrosan sus cortezas para sobrevivir mejor al invierno. Por eso, se forma un círculo nuevo cada año. Para conocer la edad del árbol, cuenta los círculos. Yo me tomé el tiempo para poder cortar esos círculos. ¿Y sabe? Desde aquí hasta aquí encontré más o menos 90 círculos. O sea que este trozo de árbol, ya seco, tendría 90 años. ¿Sí? Es un trozo de árbol seco. Tal vez lo cortan porque ya está peligroso en algunos lugares para poder tener esta parte. Así que, lo que vamos a hacer primero es apintarlo de blanco. Vamos a aplicar un poco de pintura blanca de esta manera para poder entonces empezar a cubrir de blanco nuestro tronco de esta manera. Cuando lo tengamos totalmente blanco, entonces luego vamos a pasar a las rocas. Todo lo vamos a pintar de blanco. En algunas partes hay que hacerle de esta manera para que la pintura penetre más la superficie de este tronco. Cuando lo tengamos todo blanco, vamos a pasar a las rocas. ¿Las rocas qué es lo que van a hacer? Les voy a dar el inicio de esa manera. Vamos a poner ese tronco acá. Y esas rocas lo que van a hacer es un nido de pajaritos. Esas rocas las encontré en un río, así que puedes buscar estas rocas de esa manera. Esta también es una roca y la vamos a utilizar como el sol, en esta manera. Así que el árbol nos va a quedar de esa forma. Pero todas las rocas y toda la parte del árbol lo vamos a pintar de blanco. Este trozo, si no, porque este trozo nos va a quedar del color de la corteza del árbol. Vamos a necesitar también algo de foamy verde escarcha para hacer las hojas de este árbol. Como les digo, siempre deben mirar dónde colocar primeramente esto para no ir a ensuciar los lugares que están trabajando. Y todo nos va a quedar entonces pintado de blanco. Todo lo vamos a pintar de blanco así. Les recuerdo algo y es... Las pinturas, tenemos las pinturas básicas. Azul, amarillo, rojo y negro. Estos son los tres colores primarios. Para poder realizar amarillo más azul me da verde. Amarillo más rojo me da naranja. Si combino los tres al tiempo me da café. Si combino este y este me da morado. Y así sucesivamente voy sacando los colores básicos para poder trabajarlos. Así que manos a la obra y vamos a pintar todo esto de blanco. Bueno, y entonces así nos quedó pintado de blanco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el trabajo dentro del cuadro. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con el pajarito y también con esta parte de acá. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Y es... Vamos a hacer que este pajarito sea azul con blanco. Para poderlo trabajar de la siguiente manera. Vamos a aplicar blanco y un poco de azul. Pero entonces lo primero que vamos a hacer es dividir lo que van a ser las alas. De esta manera. Y dividimos de esta forma. Luego a este lado lo mismo. Dividimos de esta manera. Recuerden que lo que vamos a hacer es un cuadro con unos pajaritos y esas rocas. Entonces de esta manera vamos a tenerlo. Ahora, en toda esta parte lo que vamos a empezar a hacer es como si fueran las plumitas del pajarito así. Entonces vamos a ir aplicando la pintura en esta parte. Algunas plumas van a quedar un poco más oscuras. Obviamente para que dé la diferencia de una pluma a la otra. Nos van a quedar de esta manera. Cuando lo tengamos ahí vamos a esperar al secado para poder terminarlo. Vamos a tocar un poquitico el negro. Lo juntamos por aquí en la uña si se dieron cuenta. Y vamos a hacer que salga un poco a este lado. Para que se vea el ala. Aquí vamos a esperar un momento para que esto no seque. Debe quedar ahí entonces seco. Ahora que vamos a hacer. Con el otro pincel vamos a empezar a trabajar esta parte. Vamos a aplicar un poco de amarillo. Vamos a hacer una línea. Esa línea se llama línea de horizonte que nos va a separar lo que es el cielo y las montañas. Entonces hacemos primero esa parte. Y empezamos a trabajarlo de la siguiente manera. Desde la parte de arriba. Vamos entonces aplicándole de esta forma. Todo nos debe quedar en esos tonos. Que van a ser los tonos naranjas. Vamos a hacer como un atardecer en esta parte. Entonces vamos a ubicar todo eso. Para aquí le aplicamos el blanco. El blanco lo que hace es que nos ayuda. En la superficie a que el otro color penetre más rápido. Y nos quede de un mejor. Unas mejores tonalidades en cada una de estas partes. De esta manera. Entonces vamos a aplicar de esta forma. Luego de esto vamos a realizar una especie de cascada en esta parte. Y una casita por aquí a lo lejos. Como si se fuera una... O se viera como si fuera una finca. A lo lejos. Donde esos pajaritos en el bosque están. Entonces de esta manera. Nos va quedando el cielo. Vamos a tocar un poquitico del negro. Un poquitico. El amarillo. Y un poquitico el rojo. En esta parte. Voy a hacer esta combinación. Para que me vaya quedando unas tonalidades. Naranjas oscuras. Para poder en la parte de arriba. Trabajar el cielo. Como si estuviera anocheciendo. De esta forma. Obviamente vamos a hacer como un atardecer. La piedra redondita que teníamos ahorita es... El sol. Entonces vamos a dejarla así. Únicamente en la parte de arriba. Con un poco... De agua. Para que me corra más rápido la pintura. Hacemos... Esta parte. Ahora lo que vamos a hacer son las montañas. Entonces que pintamos amarillo. Pintamos un poco de rojo. Y un poco de negro. De esta manera. Y vamos a hacer unas montañas aquí. Les recuerdo que las montañas se deben hacer... Irregulares. Formas irregulares. Por eso muevo el pincel de esta manera. Para que la montaña nos quede así. Y debo pintarla de un lado al otro. O sea... Hacia este lado. Y luego hacia esta parte. Para que la montaña... De la sensación... De profundidad y de lejanía. De esta manera. Así. De esta forma. Cuando tengamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita. Es colocar el sol. En esta parte. Que va a ser la roca. Que ya teníamos. Hacia rato pintada. Y ahora. Aquí en esta parte. Vamos a hacer. Lo que les decía. La cascada. Contamos un poco de blanco. Y un poco. De azul. Y empezamos desde aquí. Una cascada. O un río. A proyectarlo. Cuando se hace el agua. Se debe pintar de forma horizontal. A no ser que sea la cascada. Que cuando la cascada llega. Entonces hace este otro movimiento. El pincel. Hacen mucha atención al movimiento del pincel. Después de que lo tenga acá. Entonces lo que voy a hacer. Es que bajo. De aquí. Esta parte. Así. Para que. Se vea la caída del agua. De esa manera. Y ahí entonces. Empieza a verse la caída del agua. Para poder entonces. Seguir con la cascada. Sigo con la parte de la cascada. Hasta llegar a esta parte. En esta partecita. Ahí está. La cascada. Toque de azul. Le quitamos el exceso. Y hacemos el movimiento del agua. De esa manera. Lo mismo aquí. En la parte de arriba. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Con el pincel. Vamos a utilizar un poco de amarillo. Un poco de azul. Y un toque de negro. Lo pongo por este lado. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a texturizar. Voy a darle textura. A esta parte. Esto permite la textura. En esta parte. Tenemos entonces de esta manera. Textura ahí. Y textura en esta parte. De esta parte. Y lo mismo aquí. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar. Un poco acá. De amarillo nuevamente. Con un poco de rojo. Que nos va a ayudar a hacer. La parte donde va a ir la casa. De esta forma. De esta forma. Un poco más de amarillo. Y. Llenamos todo esto. De amarillo. Amarillo y verdes. Debe darnos diferentes tonos. Porque vamos a hacer como la especie de la llanura. Nos queda de esta forma. Cuando la tengamos toda completa. Entonces vamos a hacer. Unas rocas. A esta parte. Las rocas las vamos a hacer de la siguiente manera. Mira. Untamos el pincel de negro. Y untamos el pincel de blanco al tiempo. Y colocamos las rocas a esta parte. En esta posición. Para poder hacer. La caída. De la cascada. Y que se vea la proyección. De la altura. Que tiene la cascada. De esta manera. Mira. Aquí. Y lo mismo aquí. Y vamos entonces. A texturizar toda esta parte. Tal cual lo hicimos. A este lado. De la siguiente manera.